La Alianza Francesa ha lanzado el nuevo proyecto musical Aperitivo Conciertos para apoyar a nuevos artistas salvadoreños. Se trata de un nuevo concepto donde un jueves de cada mes, el público podrá disfrutar del concierto de una banda o artista que nunca se haya presentado en el escenario de la Alianza Francesa. Estos jueves de Aperitivo, estos aperos concert que vamos a lanzar, tenemos una selección de cuatro artistas salvadoreños. Lo interesante es que son composiciones propias. Este es un nuevo proyecto que estamos tratando de incentivar para que puedan presentarse artistas nuevos también aquí en la Alianza Francesa con el fin de que lleguemos a más público y estos artistas también puedan presentarse con otras personas que no los han logrado conocer. Entre los artistas invitados están Dani Cortés, Gustavo Bonilla, Nómade y Suro Idols. Todos componen música original en los géneros del rock, country, trip hop, entre otros. Distimular y ya, es tan fácil aceptar. Gustavo Bonilla se dedica a la música desde los 12 años y trabaja con géneros como trip hop con electrónica y folk. Para este concierto lanzará sus nuevos proyectos. Voy a tocar un poco de lo que se viene, que acabo de venir de Sudamérica ahorita de grabar mi siguiente disco, que se va a llamar El Retiro. Entonces, esto es como que otro abordaje un poco más folk. Entonces voy a comenzar con algo mucho más íntimo esta vez y después voy a tocar en estilo llamas, como he venido tocando en este año trip hop electrónica, verdad, todo el material anterior. Brillaré mi ciudad, arden llamas al azar, son mis miedos, mi ansiedad. Es uno de los objetivos de las alianzas francesas en el mundo es lograr que las culturas de Francia con la cultura local se mezclen y eso es algo como el lado festivo es común a todas las culturas. Entonces, pensamos que es un pretexto para que los salvadoreños puedan venir aquí y salvadoreñas puedan venir a la alianza, conocer a gente de la comunidad francesa o simplemente conocer más gente de Salvador, pero conocer a artistas de Salvador. Los boletos para los conciertos puede encontrarlos en el sitio web de la alianza francesa www.afelsalvador.org. Eva Velasco, de CSN.